Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Cerramos por fin el bloque de sobrevalorados del funesto 1994 en superjuegos con otra ristra de juegos que se llevaron puntuaciones que no merecían por diferencia abismal. Con la resaca aún a cuestas de las notazas que regalaron a los Zelda de CDI, entre otros improperios y exabruptos numéricos, hoy no veremos 10 sino 11 juegos que cada uno de su padre y de su madre bien tendrían que haberles mandado un jamón a la redacción porque les tocó la lotería con el criterio de sus reseñadores. Salvo dos, eso sí, que se llevaron su ira y que ponen la nota de contraste al ser fuertemente infravalorados, que todo hay que decirlo. Pero vamos, igualmente vamos a empezar ya con el número 30, correspondiente al mes de octubre, y encontramos en la página 105 presentado a bombo y platillo el ESPN Baseball Tonight de Super Nintendo, cuyos derechos compró Sony, que también ejerció como productora y distribuidora, y cuyo desarrollo corrió a cargo de Park Place. Superjuegos nos lo vende como uno de los mejores exponentes de este deporte, que en Europa ya sabéis que ni fu ni fa, pero los usuarios lo ponen a parir, tachándolo a algunos como el peor juego de béisbol de la Super Nintendo. Y aquí vamos siempre a creer al pueblo soberano, que lo suspende en nota de hecho, alejándose así muchísimo del 89 querendo esos superjuegos entre flores, porque el único tirón de orejas se lo dan al apartado musical. A lo demás, ninguna tachadura. Es más, lo sorprendente, dado lo bien que hablan de él, es que solo le pongan un 89. Si se hubiera tratado de otro juego, le habría caído un 94 lo menos, pero algún cortocircuito sufrirían y por eso se dejarían venir, a saber. Lo de Probe tiene mucho mérito cambiando de tercio, porque desarrollar un Mortal Kombat para Game Boy era un buen marrón. Eran reincidentes además, porque también se ocuparon de la conversión del primero, que les quedó para tirar de la cadena y no saber más de él. Puede que se quisieran resarcir y por eso volvieran a intentarlo, pero Mortal Kombat 2 tampoco les quedó como habrían deseado. Hubo mejoría, pero no la suficiente. Superjuego, sin embargo, con las gafas de los mundos de Yuppie puestas, lo encontró sensacional y le colocó un 93 que aún resuena en los mentideros de la vergüenza. Para ellos era inmejorable, pasando por alto que no hay que mezclar mérito con calidad. Porque lo vuelvo a decir, el trabajo de Probe fue meritorio a nivel técnico, pero su calidad a nivel jugable está lejos de los estándares recomendables. Aún así se lo podríamos perdonar, que en esa época costaba ser duro con determinados juegos y sagas. Lo que no se puede perdonar, sin embargo, es la puntuación alta porque sí que le puso a Dragon. Este llegó sin vitola de nada, era un lanzamiento secundario a más no poder, también porque los de Beijing y Acclaim sabían que no había donde rascar, pero Superjuegos, en su santísimo optimismo, encontró la versión de Mega Drive tan buena como para merecer un 85. Siendo francos, es de los peores juegos de lucha de este sistema, y se vale de Bruce Lee para intentar plantear una experiencia diferente. Y desde luego diferente es, porque se aleja de lo que nos maravillaba en otros juegos, véase un control preciso, unos gráficos imponentes, gran variedad de movimientos y técnicas, y la sensación de estar jugando a algo épico. Pero Dragon no es nada de eso, es un producto mediocre al que Superjuegos le puso ojitos por llevar la imagen de Bruce Lee, sin más. Me cago en su vida. Ya en el vídeo anterior me entró sarpullido por tener que contrarrestar la puntuación bajísima que se llevó un juego que detesto, y los muy cabritos han vuelto a fastidiarme pero bien porque volvieron a meter el dedo en la llaga. O en el ojo, mejor dicho, de Echo, cuyo Tides of Time obtuvo un irrisorio 70. La reseña es para verla. Javier Iturrioz quedó muy impresionado con sus gráficos, que ciertamente bonitos son, y también contento con la música y los efectos de sonido. 93, 80 y 88 son las puntuaciones obtenidas por tales categorías. Pero entonces llega el catapum. 55 en jugabilidad. 55. Una de las puntuaciones más bajas jamás vistas en este apartado, porque le resultó aburrido y monótono hasta la extenuación, y al final por esto le cae un 70 en el global. Perfección técnica y aburrimiento supino es la frase que mejor lo resume, algo con lo que yo estoy de acuerdo, pero un 70 de superjuegos es como un 3 sobre 10, y este juego ronda el 8 por parte de los usuarios, así que mal que me pese, es el gran infravalorado de este vídeo. En la página 113 de ese número ya correspondiente a noviembre encontramos otro acto de amor a la CDI. No solo destilaron romanticismo a este chisme que no lo quería para jugar ni el tato con los Zelda y el Mario. Little Devil también fue una debilidad para, en este caso, The Scope. Si tenéis buena memoria, recordaréis que hace ya un par de años este juego formó parte de una caterva de sobrevalorados de micromanía que saqué a relucir en este canal. Porque el juego en su versión para PC era, como una vez leí de un comprador descontento, anti-injugable. La CDI no obró el milagro de convertirlo en un buen juego, como es de esperar. Seguía siendo un batiburrillo de escenas desesperadamente difíciles con un apartado gráfico que entiendo que gustara, y Superjuegos lo admite incluso. Si no tenéis paciencia, puede que os desaniméis, así se lee en la reseña, y eso es una red flag de campeonato. Pero igualmente le encasquetaron un 88, otro imprescindible para este chisme multimedia, según esta revista. Manda cataplines la cosa. No estoy diciendo puntuaciones de usuarios para no sobrecargaros de números, pero todas las puntuaciones de Superjuegos tienen una diferencia de 30 puntos o más con respecto al promedio de usuarios. Un sutil cisma de nada que separa el obligatorio jugamiento con la mediocridad e incluso la mierda infecta. A algunos de todos modos se les veía venir a una legua, pero a otros verdaderamente no. Fue el caso, por ejemplo, de Pits & Brass Tennis. Este título de Codemaster se convirtió en compra obligada para amantes del tenis poseedores de la Mega Drive, y lo normal es que la versión de Game Gear, salto técnico aparte, conservara su buen hacer. Pero no, quedó un truñito de los buenos, un truñito que Superjuegos cató y al parecer le gustó, porque el 87 refleja satisfacción por su parte, y los únicos peros que le encuentran es a la música que se hace repetitiva y a la poca variedad de efectos de sonido. Los usuarios, sin embargo, lo ponen entre lo peor de Game Gear, de todo su catálogo. Otra vez ese cisma imperceptible de nada. Pasamos ahora al número de diciembre. Un número sorribilis en toda regla, porque hasta 5 juegos recibieron puntuaciones muy ajenas a la realidad. The Pagemaster, que estaba basado en la película El Guardián de las Palabras, contó con un buen apartado de mercadotecnia porque la película apuntaba a Blockbuster, como fue al final. El juego les quedó majete visualmente a los de Probe, que sí, otra vez ellos, y siendo plataformas, lo normal es que fuera decente. Pero no. Cuando la mecánica principal, es decir, el salto, hace aguas en un juego de estas características, mal vamos. Pero The Punisher disfrutó con él tanto como para castigar su puntuación por el mero hecho de no ser original ni aportar nada nuevo. Únicamente eso. No había necesidad de bajarle la puntuación por nada más para él, y por eso lo obsequió con un 88. Un 88 del que se acordaron algunos compradores que se dejaron llevar por esta review, porque los usuarios le ponen un 5,2, y esa puntuación es buena prueba de ello. Pero bueno, veamos el vaso medio lleno, que al menos es un aprobado, y no pensemos que Flink, por ejemplo, se llevó menos puntuación en ese mismo número. Un vaso que ahora se fragmenta y desprende mugre, porque por muchas vueltas que le demos, este juego de ahora es una basura. Un juego de lucha penoso bajo una fachada de gráficos bonitos. Un caballo de Troya que entraba en nuestras vidas con hechuras de buen juego, que en cuanto mostraba su verdadero ser, causaba penurias, desazón y llanto por tirar el dinero a la basura. Pero Superjuegos no nos lo advirtió. O tal vez sí, porque solo le puso un 84. Una puntuación que servía a veces como luz de alarma, en plan, no queremos decirte que es una birria, pero somos incapaces de puntuarlo mal. Y tanto la versión de Super Nintendo como la de Mega Drive se llevaron este caramelo envenenado en forma de puntuación. Quiero pensar que muchos captaron las señales y huyeron de él. Ojalá que así fuera. Alguna medianía le caía también de golpe y porrazo, sin nadie esperárselo una puntuación de espanto. Esa medianía en este caso es Bubble and Squeak, un título que pasó de puntillas por la vida de la Mega Drive que era un plataformas un tanto peculiar. Los gráficos otra vez aguantaban el tipo y resultaban originales y agradables a la vista, pero a la hora de jugar le faltaba algo. Un algo que evita que sea especialmente divertido y memorable independientemente del nivel, que tiene cambios de situaciones que le dan dinamismo. Es en definitiva un juego de 6, como así lo deciden los usuarios, no de 93. Superjuegos le vio la chicha que casi nadie más le ha visto, pero todo es por culpa de la jugabilidad. Un 95 exhibe de puntuación esa categoría, una barra basada, y lo escudan diciendo que el juego incita a darle un poco al coco para pasar los niveles, un argumento que no lo sostiene, porque si es la cuasi perfección, a algo más habría de agarrarse. Pero bueno, da igual, es de lo más decente del desfile de hoy, así que tampoco vamos a tocar los cascarones a este caballo. Porque para eso se lo tocamos a Bapsi 2, un juego que sigue la estela del primero, que tampoco es para tirar cohetes, pero que lo hace todo peor. No es una cuestión de inspiración, porque el juego no adolece de variedad, sino de base, porque el primer Bapsi es un juego que pivota en torno a una dificultad altísima, insta muertes y un control con el que te echas a reír. Si tales ingredientes son la base y quieres hacer una paella, te va a salir un arroz con cosas hecho por un inglés. Y así ocurrió. La dificultad la rebajaron, eso es cierto, y se agradece que permitan elegir nivel, algo que Superjuegos correctamente destaca. Pero no es suficiente para mantener montado el tinglado, porque el tinglado, otra vez, es visualmente agradable, pero por dentro está podrido. 1.88 recibieron ambas versiones de 16 bits, 1.88 dirigido a nuevos jugadores y a los que disfrutaron del primer Bapsi, sin caer tal vez en la cuenta de que eso de disfrutar es algo relativo y que la mayoría ya se había suicidado. Y pone fin al vídeo un infravalorado. No es una exageración, pero el pobre mereció bastante más. Pertenece a la saga Dragones y Mazmorras, es un RPG de corte occidental y se titula Eye of the Beholder. Superjuegos analizó la versión de Megacede, una consola add-on que recibió poco cariño de esta revista, y lo puso a caer de un burro. Un 71 se llevó en el global, una puntuación algo inferior a la de los usuarios, que asciende a 7,5. Pero no hablamos de 4 décimas de diferencia. Un 71 para Superjuegos, como ya he dicho otras veces, equivale a 3 de 10 según sus estándares, porque rara vez puntuaban por debajo de 70 por malo que fuera el juego. Y crucifica a este diciendo que es monótono, aburrido, feo y una antigüaya. Salvo la música, todo lo demás es para olvidar para esta revista. Y hombre, ni tanto ni tan calvo. Se fue a ensañar con un juego que sin ser sobresaliente, aportaba calidad y variedad al catálogo de esta consola. Y todo porque imagino que creo que hicieron el pito pito gorgorito y le cayó a él, sin nada personal mediante, pero algún juego había que valorar mal. Pero igualmente fue triste. Pero vamos, que ahora toca levantar al ánimo amigos, que el ano nefastus ha acabado ya. Para hablar de 1995 volveremos a la estructura habitual de esta sección de uno o dos vídeos con casos exagerados e irrisorios. Así que está dal loro, que queda mucho sobrevalorado e infravalorado que sacar con profundo cariño a Superjuegos. Que las opiniones vertidas por mí, aún siendo ciertas y críticas, no van a malas, que esa revista es parte de mi infancia y le debo muchos conocimientos que comparto en este canal. Os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, sea cual sea. ¡Gracias!